¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Ruebosixi. Amigos y amigas, sé que tengo una cara de mierda, sé que tengo unos pelos de mierda, sé que todo está mal, la verdad, pero es que me acabo de levantar. Y de verdad, hoy hay que grabar sí o sí, hoy hay que grabar sí o sí, y he dicho, mira, antes de irme a la ducha y cambiarme y todo, quiero, ya que estoy aquí en mi habitación, jugarme una partida, grabármela, porque sé que va a salir bien, y luego irme a la ducha contento, porque yo me quiero ir a la ducha contento. Por cierto, me voy a cambiar de personaje, no os preocupéis, porque yo ahí ya no me la quiero pillar. Estamos en el mapa de consulado, amigos y amigas, vídeo de Ruebosixi, partida de Ruebosixi. ¿Qué personaje nos pillamos? ¿Nos pillamos una noc? Nos podríamos pillar una noc y tomar rápido la zona de amarillas, ¿eh? No estaría mal tomar rápido la zona de amarillas, ¿eh? Os lo digo completamente en serio, si tomamos rápido la zona de amarillas a lo mejor podemos hacer un destrozo bastante interesante, aunque tenemos aún un alivio por aquí salvaje, pero igualmente lo vamos a intentar, yo creo. A ver, nos pillamos un capitao, tío. Nos pillamos un capitao. Buah, no sé, loco. No sé, tío. No sé qué hacer, ¿eh? La verdad. Hermano, a tomar por saco, bro. Vamos a pillarnos una esta y ya está. El spawn lo tengo bien, diría. Vamos a pillarnos una noc y vamos a intentar entrar para amarillas. Ojo, porque están haciendo spawn, diría. Vale. Qué buena, tío. Sí, señor. Perfecto, estaba a la puerta el tío. Maravilloso. Ah, no, estaba en baños, ¿no? Estaba en baños el tío. Vale. Ah, no, estaba aquí en amarillas. Vale, vamos a ver cómo está esto, ¿vale? Vale, tenemos aquí a la alivio. Vale. Alivio es en hielo. Vale, tenemos aquí a la alivio. Ok, rompe el olorama, por favor. Vale, gracias. Vale. Vale. Qué susto más da, hermano. Vale. Hay que... Hay solo uno en punto, bro. Ah, no, vale. Se ha ido para allá. Vale. ¿El último dónde está? Último yo creo que va a estar en medio. De los juegos hay zumbí, I think. Aquí se va a hacer con... Diría que sí, diría que el último está en medio. Ya hay zumbí. Voy a desaparecer. ¡Vamos! ¡Buena! Me estaba mirando la cámara, pero he tenido la habilidad puesta. ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena, qué buena! Me gusta. Tiene el castle de élite, ¿eh? Por eso me he rayado con... Con la mancha roja que he visto en baños. Y es que era el castle de élite, tío. La verdad, muy bien, tío. Muy bien. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, amigos! ¡Nice! Me gusta. Eh... Vale, perfecto. Vamos a pillarnos. Eh... ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? No lo sé, tío. No lo sé qué van a hacer. A ver, si van abajo... Nos pillamos un cermet o algo del estilo, ¿vale? Eh... Y si van arriba, volvemos a repetir con una knock. Pero en este caso, yo creo que vamos a pusear la zona de Ibiza. ¿Cómo lo hemos hecho, eh? Con la Libby. Nos hemos abierto un poquito a la derecha. Y hemos pasado agachados. Diría que lo he hecho así. Hemos pasado agachados para que no me vea. Eh... Y luego, pues, obviamente, le he pillado completamente desprevenido. Porque no me ha visto en ningún momento, ¿no? Así que la verdad que lo hemos hecho bastante, bastante bien. Lo hemos tomado amarillas con dos cojones sin drones y nada. Y... Y bueno, nos ha salido bastante bien, tío. Nos ha salido bastante bien. Bueno, estar abajo. Vamos a pillarnos un Thatcher. Y vamos a ver qué podemos hacer. Aunque va a ser muy complicado abrir. Yo diría que, de hecho, me voy a poner una osa por si acaso conseguimos abrir. Que, oye, si conseguimos abrir, es mejor una osa que... Que un Thatcher, por supuesto. Y... Y nada, vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser bastante complicado abrir. Porque tienen un Bandit, repito. Y va a estar haciendo un Bandit Trick. Entonces, lo que yo haría, ¿qué sería? Intentar matarlo por amarillas. A la vieja usanza. Y a tomar por saco. ¿Por qué? Porque esta gente son tan malos, os lo prometo. Que de verdad, que los matamos fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Están haciendo Spam Pick. ¿Abajo o arriba de amarillas? No sé, tío. Vamos a intentar abrir aquí. Vea, va. Vamos a intentar abrir aquí. A ver si viene el este. Y le damos caña al Mandigón, ¿vale? Dame un segundo. Ok, go, open. Open, open. Lo matamos. Abre, bro. Vale. Ok. He detectado un escáner. ¿En serio no hemos roto a la puta cámara? Ah, ya. Vale, tenemos un tío. Ok, los tenemos detrás de esto. Vale. Vamos a quitarnos esto, sin problema. Ojo amarillo, esto. Vale. Voy a recargar. No, no queda un enemigo. No, es una rotación. Oh, mío, mío. ¿Son Sisi? Están monitores, tú. Son Sisi, son Sisi. Ahí lo tienen, yo creo. Ojo porque tiene rotación con cocina. Pero yo creo que lo tienen, la verdad. No sé de que se vaya por arriba y intente hacer cosas raras. Yo creo que lo tienen bastante controlado. Qué buena, tío. Sí, señor. La verdad, hemos hecho buen push. Nos hemos cargado ahí al Lesion y al Jair, que no se esperaba que lo iba a pusear. Y ya está. ¿Por qué quería pusearles? Porque, tío, no me estaban cubriendo ninguna amarilla. Así, tío, antes que quedarme aquí, prefiero rosear de hasta, ¿sabes? Que pasa lo que te ha de pasar y ya está. Muy bien, la verdad. Perfecto, maravilloso. Vale, han perdido las dos rondas. Pueden ir tanto abajo como arriba. Vamos a pillarnos una knock, de nuevo por si van arriba. Y si van arriba, vamos a pusear por visa, ¿vale? A no ser de que tengan la trampilla abierta, haya mucha gente en visa o lo que cojones sea. Entonces, pues, yo creo que vamos a hacer eso. Y si van abajo, yo creo que lo que podríamos hacer sería pillarnos o un fucio repetirosa. Que tampoco estaría mal. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Y vamos a dar de caña, tío. A ver, ¿dónde están? Aquí abajo no están. Vale, están arriba. Maravilloso. Ok, pues vamos a dejar un dron en visa. Vamos a cambiar el spawn y nos vamos a poner en visa. Y vamos a jugar nosotros solos. Nos la jugamos. Pero vamos a intentar pillar, en este caso por la espalda, a algún que otro defensor. No, yo creo que no se van a esperar que le pusimos por visa. Aunque sí que es cierto que van a estar atentos, obviamente. Pero, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, a ver qué tal sale. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Maravilloso. Perfecto. Hay que romper la cámara. Bueno, realmente no necesitamos romper la cámara. Sí, droneamos. Vemos que está todo limpio. Me voy directamente a las escaleras y ya está. Tipo, no creo que tampoco haya mucha complicación. Vale. No están haciendo spawn pick. Nada. Perfecto. ¿Había cámaras aquí? No lo sé. Pero bueno, yo voy a entrar ya. Ah, no. Tenemos un tío aquí en visa, ¿eh? ¿Qué cojones? Tenemos un tío aquí en visa, tú. A mi derecha. Vale. Me voy a ir de aquí, ¿eh? Hay un tío aquí. No me la quiero jugar. Nos vamos a ir de aquí, tío. Porque está trampilla abierta y hay un tío abajo, ¿sabes? Entonces está controlada la zona de visa. Hemos matado a uno, así que está perfecto. No vamos a jugárnosla mucho, ¿sabes? Vale. Hacemos un poquito de briefer ahí por si podemos matar a alguien. Vamos a cubrirle el tío este. No me jodas. Vale, eso lo ha creado. Perfecto, maravilloso. Vale, tenemos un tío en office. Tenemos un tío en office. Es que le quiero cubrir al tío este por si le van por abajo. No lo creo, ¿no? Que le vayan por abajo. Aguanta, 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 aguanta. Voy a entrar por abajo, ¿eh? Creo que no me mate la granada, por favor. Vale, hay que entrar ya por aquí. Bueno, si tú entras por ahí, yo voy a entrar por el otro lado. Vale. Vale, vamos a botar aquí. Tengo un tío en mi izquierda. Me la pego el primero, tío. No, no le doy en la cabeza. Me la pego el primero. Pero estaban dos personas en office. Estaba este y otro más. El otro supongo que estaría en amarillas, ¿no? A lo mejor. Diría que sí. Ah, no. Estaba escondido al fondo. Bueno, increíble, tío. Increíble. Bueno, estaba bastante complicado ganar eso. La verdad. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está bastante, bastante bien. Vamos con un 2-1 de defensa. Está perfecto, ¿no? Vamos a pillarnos un Jägger, amigos. Y vamos a jugar en la zona amarilla. Yo creo que podemos jugar bastante, bastante bien. No creo que me hagan lo del tema este de las flashes. Ni que me quemen todos los Jägger que me voy a poner. Me voy a poner, sí que es cierto, Jägger. No me voy a poner los tres. Pero bueno, igualmente creo que no vamos a tener problema ninguno, yo creo. Quiero aguantar la zona amarilla, tío. Porque la zona amarilla, de verdad, para defender la zona de arriba me parece súper importante. Como también, en este caso, la zona de office. Que yo siempre me gusta tener a un tío por ahí, por la zona de atrás, cubriendo un poco todo. Está mi madre con la... Se acabo de poner mi madre con la aspiradora. Espero que no se escuche mucho en el vídeo, por favor. Espero que no se escuche mucho en el vídeo, por favor. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? O no pasa nada. Vale, vamos a poner esto por aquí, maravilloso. Vamos a ponerlo aquí también. Espero que no tenga una Twitch y que me juegan todo como un completo imbécil. Porque esto, obviamente, al principio de la ronda, pues a lo mejor no se debería de poner. Pero bueno, soy un poco así. Vamos a poner esto un poquito más atrás, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Me gustaría tener reforzada esta parte. O no, en verdad no. Lo que sí voy a tener reforzada va a ser esta de aquí. Porque si me matan, no quiero que puedan entrar fácil al punto, ¿sabes? Vamos a poner otra vez aquí, por si acaso. Bueno, en verdad lo voy a poner en esto. Que yo creo que merece... O no, lo voy a poner aquí mejor. Y ya está. Sí, lo voy a poner aquí mejor y ya está. Vamos tarde, ¿eh? Para amarillas. Espero que no suban arriba y que me maten, tío. Espero que no lo hagan. Buah, encima me estoy cagando fuertemente. Vale, vamos a aguantar aquí. Vamos a aguantar un poquito aquí, amigos. A mí me gusta jugar un poco así atrás. No tan pegado a la columna por si me disparan desde la ventana. Vale. Vamos a mirar cámaras un poquito. Están haciendo rappel. Tengo gente ya arriba conmigo. Vale. A esta parte derecha. Ok. Vale. Vale, no quiero piquear mucho porque ya... El enemigo ha encontrado una bomba. Ya sabe la que está. Obviamente, ya que estoy aquí. No me la quiero jugar mucho. Vale. Eso es la ventana doble. No hay problema. Joder, cabrón. Vale. Vamos a levantar aquí. Vamos a levantar aquí. Tío. 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 Qué cojones, loco. Me la quería cargar, tío. ¡Ah! Me ha escuchado, me ha escuchado y me ha... Joder, qué pena, tío. Qué pena, nada. Ya te han entrado. Ya no puedes hacer nada. Joder, tío. Como perdamos esto en defensa. La madre que me parió con lo fácil que es esto, hermano. Han muerto dos personas porque han salido, tío. Hostia puta, tío. El Kaskan ese, bueno, ha muerto, no sé por qué ha muerto La verdad, supongo que porque se le habrá jugado Contra la osa y ha perdido el trade Pero, tío, ese vigil No sé, tío, ese tío que ha entrado Que ha poseado por abajo, tío, saltando por la ventana Como un puto mono, tío No sé, la verdad, bueno, un poquito Un poquito rarillo eso Vale, vamos a ver lo que podemos hacer A ver, esta gente Chavales, se ha pillado una osa Y demás, vamos a pillarnos Un Rook, fijaos lo que os voy a decir Vamos a pillarnos un Rook Y escúchame, como tengan una puta osa Le vamos a tirar una puta granada de impacto Y esa osa No va a poner un puto escudo en la puerta doble En la ventana doble esa, ni aunque le paguen 50.000 euros, os lo digo completamente serio Esa tía Ya os digo, que en cuanto se coma la primera Granada de impacto, no vuelve A tocarme estas ventanas Ni aunque le paguen 50.000 euros Os lo digo completamente serio Así que vamos a reforzar esto, por si me disparan de atrás Vamos a reforzar esto de aquí Y nos vamos a quedar precisamente en la misma posición que Kazkan Pero nosotros Vamos a jugar con el tema de las granadas de impacto Vamos a intentar En este caso Que Incluso matar a esa osa, si puede ser Porque yo creo que ahora va a ir más confiada que antes Entonces le podemos meter una granada de impacto Se le va a quitar el escudo No me va a poder disparar Porque va a tener el escudo en la mano Y la vamos a intentar Matar Pero bueno Vamos a ver que tal, ¿no? Al final Hablar es muy fácil Y luego Que se hagan las cosas no tanto, ¿no? Vale, me he puesto No, tío Esta ventana no va a tener Castle Don't put Don't put ¿Vale? Vaya, aguanta Me la ha metido Tico, no Es que me han roto las ventanas Y este va a morir ahora Es que serán retrasados, tío El puto este Es que la madre que los parió, tío La madre que los puto parió, tío Nada, han puesto el castle aquí Vale, voy a jugar aquí Puse un poquillo Yo creía que pusiese Me la va a hacer Esta rappel ya Ah, hay castle puesta Vale No, no te ha visto a ti, bro ¿Por qué te vas? Vale No tienen granadas Es una A, es una Zofía El último no se viene Saben que estoy aquí yo Vale Ok Tenemos un tío Vale, es Twitch Zofía Y A Ok Esta gente se ha ido Hay que llevar cuidado con A Vale Vale Me van a morir aquí Yo creo Vale 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 Que pena Vamos a aguantar aquí Ya está Todos bien El tío se ha subido para arriba Vale Hay que llevar cuidado Vale Último voy a entrar por aquí O por abajo a lo mejor No ¿Dónde está? Vale Está aguantando arriba Está aguantando arriba Chavales Vamos a aguantar Y ya está Está aguantando arriba Uh Se ha levantado Es verdad Que tiene Que tiene el este ¿Lo matas? A ver La tiene que matar al puto 11 Solo faltan 15 segundos Se ha ido por bicha Bueno Nada No va ni a bajar Ahora pues GG Amigos 3-2 Vamos a intentar cerrar esto La verdad Me encantaría Me encantaría cerrarlo Sinceramente Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si no troleamos Porque encima los de mi equipo No son malos El puto Mazzi este El Mozzi Le ha metido una hostia Vamos De primeras Haciendo spawn picado Un tío increíble La verdad Ha sido guantap encima Diría Entonces tío Yo creo que si jugamos bien Yo creo que Que no nos pueden entrar ¿No? Así que vamos a intentarlo A ver Que nos ponemos Chavales Que nos ponemos Nos ponemos un bandit Para hacerles bandit trick Y que no puedan abrir Vale Se lo pillan ellos Me gusta esta opción La cosa es La cosa es Me voy a pillar un jagger Y me voy a quedar en amarillas ¿No? Me pillo un jagger Me quedo en amarillas Y literalmente Intentar cubrir al bandit Aunque habría que poner un escudo ahí Aunque habría que poner un escudo aquí Tipo en amarillas Para cubrir al bandit Se lo voy a decir a Laila Y si me quiere hacer caso Que me lo haga Laila ¿Puedo poner un escudo aquí? Un escudo Gracias Sí, es más que nada Para cubrir al bandit Y ya está ¿No te deja ponerlo ahí? Vale, sí Un escudo ahí no está mal Vale Vamos a poner esto aquí Vale Esto lo voy a poner mejor Aquí Vale Voy a poner uno ahí Voy a poner otro aquí Vale Me lo voy a poner yo todo Me sube la polla Y Vamos a poner Otro aquí Vale Vamos a poner alambres Hay que cubrir atrás Es muy importante No hemos reforzado trampillas La madre que me parió La madre que me parió No hemos reforzado Putas trampillas Hay dos personas arriba Y no hemos reforzado ninguno Es que me cago en mi putísima madre Tío Vamos a poner esto aquí Vea, va Chavales, va Confiamos Confiamos que esto se gana Sería increíble Vea, el primero en caer Ya os he dicho que Si troleamos Esto se va al 5-4 Si troleamos Esto se va al 5-4 Bueno Voy a ayudar al casca Porque están puseando Mala Están puseando Principal ¿Qué están haciendo, tío? Porque en Visa Está el Smoke Mala Mala Nada, esta pose es mala Esta pose me gusta más Eso ha sido principal Tipo Los atacantes han localizado Una bomba Protéjanla Queda el último agente Aliado en pie ¿Qué hacía este tío aquí? Increíble Increíble defensa Me voy a echar una mierda Chavales Os lo digo completamente serio Eh ¿Qué nos vamos? Ataque o defensa Quiero Literalmente cagar Por favor Me gustaría cagar La verdad Nos vamos a ataque, ¿verdad? Ah, no Nos quedamos en defensa Ok Es increíble, chavales De verdad Qué defensa de mierda Acabas de hacer, tío ¿Cómo esa asa estaba ya ahí? Quiero decir Tipo Es imposible que fuese El tío de amarillas ¿Vale? En eso estamos de acuerdo ¿Cómo esa asa ha llegado ahí? Quiero decir ¿Se ha tirado por la trampilla Desde arriba? Puede ser ¿Ha entrado por la ventana? No creo Porque la hubiese escuchado No tengo ni idea, tío No tengo ni putísima idea Pero bueno Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos, tío? Vamos a pillarnos un puto rug, tío Vamos a pillarnos un puto rug, chavales Y como tengan una osa Se lo explicamos bien y explicado Y ya está Literal, eh Porque es que la osa Ya os digo que con granadas de impacto Se matan muy fácilmente Entonces, bueno Vamos a intentarlo, tío Esta partida se va al 5-4 Va a ser 5-4 No creo que sea 5-3 Ni coña Por parte de un equipo Así que bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a reforzar esto de aquí ¿Vale? La gran mayoría de veces Que se refuerce esto Y vosotros estéis en ataque Es porque va a jugar un tío ahí ¿Vale? Eso es Es prácticamente seguro ¿Vale? Si un defensor reforza aquí Es porque va a jugar ahí 100% O porque se va a jugar en esa zona de ahí Tú como atacante En cuanto veas eso Ya sabes que tienes a un tío ahí 100% Es muy probablemente Que literalmente tengas a un tío aquí defendiendo ¿Esto cómo se defiende? Como defensor Pues teniendo Jagger, si ADS y demás Sin ADS, sin tal Pues te la juegas Te la juegas A que obviamente Te puedan tirar una piña muy fácilmente Y te puedan matar ¿No? Pero bueno Es lo que tiene, la verdad Nosotros jugamos con eso Es lo que hay ¿Vale? Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué hacemos Mira, por lo menos tenemos a Aruni Así que está perfecto Vale, vamos allá No sé por qué me han dejado la esta A un toque Pero bueno Vale, han puesto Clémor abajo Lo hemos escuchado Vale, ojo atrás Muy importante Ah, que es el puto Que es el puto Blackbird Increíble No me lo puedo creer Vale, ese tío me lo puedo cargar Vale Vale Vale, tenemos un Vale Vale Vamos a montar aquí Tenemos a Vale Podríamos ir por el principal Y matarla Yo creo que Clémor ahí No me ha puesto ni una coña ¿Lo hacemos? Yo creo que sí Vamos a hacerlo, tío Me la juego Que sea lo que Dios quiera Ese tío Ese que hay Vale Increíble, loco ¿Me reanimo? Nah La Clémor Fíjate Por si había una Clémor Yo he entrado por la izquierda de la puerta Por la izquierda del todo Y aún así me ha dado la Clémor Increíble La verdad Increíble Pero cierto Bueno, no sé He pensado Vale, si hay una Clémor Voy La Clémor se ha puesto a la derecha de la puerta Y efectivamente la Clémor estaba a la derecha de la puerta ¿No? Si hay Clémor Voy por la izquierda Voy por la izquierda Y tipo El lado izquierdo de la puerta posible Más pegado Y digo No me da La Clémor ni de coña Y efectivamente sí que me ha dado Efectivamente sí que me ha dado Hay que decirlo Pero bueno Bastante, bastante Me gusta Bueno, por lo menos hemos ganado Vamos a ver qué pasa en ataque Voy a echar una mierda Me voy a cagar Ahora vengo Vale, me han puesto Una OK Perfecto Ok, no es mal pick igual No es mal pick Pero hay que ir a fraudear Entonces Joder Y cae uno, tío Increíble Vamos a ver cómo está esto, amigos Cómo Cómo está esto de office ¿Está bien? ¿O qué? A ver La tenemos aquí Tenemos aquí abierto Yo creo que vamos a tener un tío por aquí 100% Vale Voy a llamar Porque este tío está adentro Vale Voy a entrar con él Vale Ok Vale Vale Vale, vamos a llamar de nuevo Tenemos un tío en meeting A ver No tengo a nadie aquí En serio O sea, no tengo a nadie aquí Ojalá Ace clear, guys No, cabrón Me la iba a cargar No me la puedo abrir No me la puedo creer Es que no entiendo por qué ha tirado el humo ese Si no llega a tirar el humo ese No lo hacíamos One behind Si no he tirado el humo ese Me lo cargaba Era free Y ganamos esto ¿Se ha muerto? No se ha muerto The last way is on the defuser No se ha muerto con el fuego, chavales Playcham, playcham No pick Ya está, no le da tiempo Se va a matar con la escopeta, obviamente Porque se está acercando Pero Ah, no El tío es muy malo Y ahora se come la Claymore Que es lo peor de todo Bueno Hemos hecho un push Que ha salido Que me ha salido Menos mal Es que la Claymore La ha puesto muy atrás Ha sido el problema Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Al final hemos ganado 5 o 3 No me lo esperaba Ha sido bastante bien Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Primera partida del día Primera de gameplay Vamos Nos vemos, gente Chao, chao Adiós, adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil